Muy bien, ya estamos de regreso y continuamos con esta segunda parte de este evento especial anual con PRODECON y Conexión Fiscal. Y pues, Juan Pablo, ¿qué nos podrías comentar al respecto de esta situación de las causales de improcedencia? Muchas gracias, Napoleón. Sí, mira, muy interesante, yo coincidio, creo que esas dos causales a las que puntualizaba el delegado sí tienen una consecuencia directa de alguna u otra manera en la posibilidad de resolver problemas o de resolver una controversia, que ese es el fin del acuerdo conclusivo. En el primer caso de no poderte ir al acuerdo conclusivo, en el caso del cumplimiento de resoluciones a un recurso de revocación o a una sentencia del tribunal fiscal, creo que sí va a tener cierta incidencia, en parte lo que dice Cristian, y en los casos muy prácticos de PRODECON, muchas veces en auditoría tú tienes más de una auditoría abierta, tienes la auditoría de un ejercicio, tienes la auditoría de dos ejercicios, pero ya tienes otras que están en recurso de revocación de otro ejercicio y realmente los temas son lo mismo, se empiezan a, el tema que te observaron o te liquidaron en todos los años es el mismo, entonces tienes ciertos en auditoría, otros en acuerdo conclusivo y otros en recurso de revocación. Muchas veces cuando el recurso de revocación se resolvía para efectos, porque habían dejado de valorar ciertas pruebas y regresaban a la auditoría, en ese momento era muy valioso el hecho de que pudiéramos interponer, de que pudiéramos unir los ejercicios e interponer un acuerdo conclusivo multianual y resolver el problema. Entonces, como bien dice Cristian, con esta limitante, aquí sí nos va, ya nos está quitando del panorama esa posibilidad, ahora te tendrás que ir con los que tienes en auditoría, los que tienes en acuerdo conclusivo y tal vez ahí resolver eso, pero ya el que se fue a recurso y ha liquidado, ya no habrá esa oportunidad y te tendrás que ir a otro tema, incluso tendrás que seguir los procesos normales y llevarte y terminar en juicio cuando lo que se pretende, con la acuerdo conclusivo, es tratar en la medida de lo posible de llegar a esos extremos. Y el otro tema es, oye, pensando un poquito lo que pretendía resolverse, bueno, pues, o lo que se pretendía el legislador con esta limitante, pues, por lo menos a lo mejor decir, oye, cuando en esa nueva determinación en cumplimiento me determinarán hechos nuevos, ¿sí? Hechos nuevos o conceptos nuevos, entonces ahí sí poder interponer el acuerdo conclusivo. Si lo quieres limitarlo, no limítalo parcialmente, pero sí dejas oportunidad, porque si no, entonces ya le quitaste la posibilidad de poderlo resolver en el acuerdo. Entonces, ahora sí o sí, ya sea para resolverlo porque era un tema de valorar pruebas o porque al final de cuentas en unas resoluciones con otros fundamentos u otros hechos se está resolviendo algo diferente y te tienes que ir a juicio, pues ya no podrás hacerlo con el acuerdo conclusivo. Y en el caso de la otra causal, del tema de los listados del 69B, yo coincido también, creo que el hecho de que se le esté cortando el derecho incluso a aquellos que están listados de manera provisional en términos del 69B, pues la verdad que no hace nada de todo sentido, sobre todo si están apenas en el proceso para, ante la propia autoridad, demostrar la materialidad de sus servicios, ¿no? Entonces, yo también creo que no hace mucho sentido que los hubieran incluido. Pero aquí hay un punto importante, ¿no? Porque en el tema del 69B ya sabemos que es una facultad de gestión y no una facultad discrecional, o sea, que no hay una determinación de un crédito fiscal. Y por el otro lado, sabemos que uno de los requisitos para solicitar un acuerdo conclusivo es que se ejercen facultades de comprobación. Entonces, creo que aquí como no hay una sintonía en el sentido de que se perdió como una causal de improcedencia el hecho de acudir a un acuerdo cuando estamos en el tema de los publicados. Sí, nada más hay que priorizar. Es que la improcedencia es que un contribuyente que ya está listado, ya sea como decía Juan Pablo, de manera presunta o definitiva en el 69 y que además esté siendo sujeto de visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión de contraria electrónica o un parma derivado de una visita, ya no puede atender esas auditorías a través del acuerdo conclusivo por el simple hecho de estar listado. Digo, yo lo entiendo por el combate contra la venta de facturas que se está teniendo de manera frontal y que nosotros en PRODECON también apoyamos porque es nuestra obligación general cultural contributiva, pero no lo entiendo respecto a los contribuyentes que están de manera presunta porque pues entonces estás adelantando juicios, es imposible que dentro de la auditoría al contribuyente solo y directo con la autoridad le valores y le tengas por aclaradas esas operaciones porque realmente estarías prejuzgando en el 69B. No hace ninguna idea y es totalmente, a mi parecer, violatoria de derechos esta causa de incocedencia. Claro. Pasa por algo que la presunción de inocencia debiera regir todo el sistema y tiene que ver con lo que yo comentaba antes, ¿no? Tiene que ver con el enfoque de análisis de los legisladores para aprobar estas modificaciones pierden de vista que la figura tanto del propio procedimiento de acuerdo conclusivo como de la importancia como institución de la Procuraduría son para eso, para la protección de los derechos fundamentales de los contribuyentes. Y al final de cuentas, en ese sentido, cualquier limitación que se haga que no tenga una justificación suficiente no tendría por qué haber sido valorada y mucho menos aprobada que ya estamos a punto de que entre en vigor, ¿no? Creo que esa es la parte más importante de una perspectiva estructural del planteamiento legislativo que se aprobó. Sí, y carece totalmente de sentido, César, el hecho, por ejemplo, de la causal de incocedencia de cumplimientos de resoluciones o de sentencias porque el contribuyente cuando recibía esta resolución del medio de defensa para efectos tenía la opción de ponderar irse a un acuerdo conclusivo o irse a la queja o esperarse a que le notificaran para irse de nueva cuenta a un medio de defensa. Ahora ya no lo va a poder hacer y únicamente le queda el medio de defensa. Vas de nueva cuenta a cargar a los tribunales con el exceso de trabajo que ya tiene y va en total demérito de la autoridad porque aun cuando no tengas razón el contribuyente o no tenga los argumentos, pues ahí sí, para alargar el tema de la liquidación, se va a ir de nueva cuenta a recursos que no tiene que garantizar, va a suspender y realmente va a estar alargando cuando realmente la autoridad pudo haber cobrado desde un acuerdo conclusivo. Y más te digo, carece de justificación porque la autoridad ahí no perdía ningún derecho. Al no existir suspensión de plazo por no estar previsto, repito, en el 69-F, en cualquier momento la autoridad podría notificar la resolución determinante y dejar sin materia el acuerdo conclusivo. Entonces no le causaba ninguna afectación a la autoridad al hecho que el contribuyente pudiera ponderar ni un acuerdo conclusivo en cumplimiento de esa intención. Creo que ahí más bien lo que tendría que haberse modificado era la inclusión dentro de los pedazos, la suspensión de esto para que pudiera tener eficacia el trámite de acuerdo conclusivo que se instaurara y eventualmente ahorrar toda la secuela que resulta de no poder hacerlo y tener que necesariamente la queja o un medio de impugnación en contra de la resolución de cumplimiento. Entonces, por lo que estamos viendo, bajo una lupa constitucional consideran que estos cambios, estas modificaciones tienden a afectar derechos humanos, por lo tanto tienden a tener un tinte o un aspecto de inconstitucionalidad en determinado momento. ¿Consideran que esto dará pie a que sí se lleguen a promover amparos en contra de estas modificaciones? ¿Perdón? ¿Perdón, César? No, yo creo que sí, sus temas de inconstitucionalidad, particularmente yo creo que en el caso de, digo, al ser un tema, una opción de resolución de controversias, pues también tiene sus limitantes, pero al final creo que la parte, por decir esta, de aquellos, de los emisores, ¿no?, de comprobantes que estén en estados temporales, yo creo que quienes estén en esa situación y eventualmente, ante la imposibilidad de, pues eventualmente podrán hacer algo al respecto o reclamar algo al respecto, el acceso a este tipo de acuerdos, César, no sé qué opinas. Sí, yo creo que, digamos, los medios de defensa hay que verlos de manera estratégica en relación con sus posibilidades y el propósito que pueda tener un contribuyente. Me parece que la limitación en cuanto a la opción de la vía para resolverlo con una fórmula de justicia alternativa, pues simplemente queda limitada. Yo estoy seguro que pueda tener algún tipo de ventaja e impugnarlo sin que esto quiera decir que no hay una afectación de los derechos de los contribuyentes y que eventualmente pueda tener trascendencia jurídica. Me parece que, pues en lugar de impugnar el que no se pueda tramitar un acuerdo conclusivo, lo que va a llevar es que con un análisis juicioso y sensato, pues eventualmente no intentar la vía de defensa, sino más bien anticiparse, prepararse e interponer los medios de defensa de forma lo mejor planteado posible en cuanto a argumentos y en cuanto a pruebas. Creo que eso es lo que puede ocurrir. En lugar de tener como opción la vía por rapidez, por economía, por eficiencia, por eficacia, un acuerdo conclusivo, pues ya se tendrá que analizar la manera ortodoxa de resolver la controversia que se resulte por la terminación de las facultades de comprobación y la emisión de un crédito fiscal. Sí, por parte de PRODECON, sí, sin hablar totalmente está descartado la presentación de algún medio de defensa. Pues precisamente no podemos ser juez y parte, al ser los instructores del procedimiento de acuerdo conclusivo, pues no podríamos interponer esta situación. Pero además, como lo decía César, hay que recordar que el acuerdo conclusivo pues encuentra su sustento constitucional en el tercer párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, el derecho que tienen los contribuyentes de acceder a justicia alternativa y como lo decía Juan Pablo, en el tema de los cefos, cuando están presuntos todavía impedirles este acceso a la justicia alternativa, pues hay un resquicio para la presentación de los medios de defensa. Sin embargo, como también lo apuntaba César, creo que serían poco eficaces porque de nada ganas obligando a la autoridad a sentarse en una mesa a un acuerdo conclusivo cuando no existe voluntad. Recordar que el procedimiento es voluntad de las partes, la Procuraduría no puede obligar a la autoridad a tomar cierta determinación, a aceptar ciertas aclaraciones por parte del contribuyente. Lo único que hace la Procuraduría es vigilar y revisar que la autoridad valore debidamente las pruebas del contribuyente y fundamentalmente motive su postura, pero no puede obligar de ninguna manera a la autoridad. Entonces, el hecho de que a través de un medio de defensa o de un amparo se obliga a la autoridad a sentarse, realmente se va a venir a sentar ya con el ánimo de mediar y ese procedimiento no va a llegar a absolutamente nada. Entonces, es incompatible la situación de los medios de defensa no con el acuerdo conclusivo. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Muy bien, Cristian. Pues, ¿algún punto más que veamos sobre acuerdos conclusivos? Pues, creo que ya únicamente para no dejarlo pasar, la modificación que se hace al artículo 69H, como ustedes saben, ahí ya se previa que las partes en contra de un acuerdo conclusivo o lo que se acuerden en este procedimiento alternativo de resolución de controversias, pues es inimpugnable, ¿no? Las partes no pueden presentar el medio de defensa y ahora se agrega que tampoco van a poder presentar algún procedimiento de resolución de controversias tratándose de o que esté previsto en algún tratado internacional para evitar la doble tributación. Entonces, nada más ahí sí como que se brinda un poquito más la inimpugnabilidad del acuerdo conclusivo, ¿no? Eso es beneficioso siempre. Que eso está bien porque le da, pues, le da cuenta de eso, ¿no? Totalmente. Ok, perfecto. Pues, no sé si me gusta que pasemos al siguiente tema. Está bien, que sería lo relativo al certificado de sello digital, hablar acerca de la restricción y de la cancelación. Entonces, adelante, Cristian, si nos puedas dar un panorama de cómo se encuentran estos cambios en el parque económico 2021. Sí, claro, con mucho gusto. Lo comento de manera general y después ya todos entramos a platicar el tema. Ah, pues, realmente lo que, recordar que la reforma fiscal 2020 se estableció y se ganó la inclusión del artículo 17 Hbis donde se señala un nuevo procedimiento que ya no solo existe la cancelación del certificado de sello digital sino era un procedimiento previo de restricción del mismo y todo este procedimiento donde el contribuyente una vez que le restringen el sello presenta un caso de aclaración en 24 horas la autoridad está obligada a permitirle el uso de su certificado hasta en tanto no se resuelve el procedimiento aportación de pruebas alguna diligencia y en dos plazos de cinco días y una prórroga y luego la autoridad contaba con un plazo de diez días para resolver si habías aclarado tu situación o en su defecto si no pues te cancela el certificado de sellos ¿no? Es el procedimiento digamos que está previsto en el 17 Hbis yo desde ese momento y en varias ocasiones he tenido la oportunidad de comentarle al auditorio que a mí se me hacía una sin razón el hecho de que permitieran este procedimiento a los que ya están listados de manera definitiva como EFOS si se supone que la razón toral o la partida de esta reforma de esta reforma fiscal 2020 y también de la 2021 es combatir la venta de facturas combatir esta situación de simulación de operaciones pues no es posible que a un contribuyente que ya le realizaste el procedimiento de 69B que ya determinaste que efectivamente vende facturas o que tú consideras que carece de activos y de personal para realizar las operaciones simplemente por el hecho de presentar un caso de aclaración le vuelvas a permitir facturar ¿qué pasó en la práctica? ¿o qué es lo que pasa realmente en la práctica? Entonces estas personas que se dedican a esta actividad de venta de facturas y que es contra la que va la reforma pues realmente tienen muchas empresas entonces les cancelaban el sello de una y tomaban otra empresa ahora pues es lo que van a hacer tengo el sello cancelado de una presento el caso de aclaración y por lo menos en esos 20-25 días que duró el procedimiento pues continuó facturando con esta empresa era una sin razón y por eso se modifica el 17HBIS se eliminan las fracciones 4 y décima que era precisamente el tema de cancelación por 69B o 69BIS y estas se trasladan y se incluyen ya en el 17H que es el que ve el procedimiento de cancelación directo y se establecen en las fracciones 11 y 12 de este artículo entonces ya los que están listados como definitivos en 69B o 69BIS ya no pueden transitar en este procedimiento de restricción y volver a poder facturar simplemente con la presentación del caso de aclaración se van a tener que someter directamente al procedimiento que ya teníamos antes de esta reforma fiscal 2020 además de eso pues hay una alguna modificación a los plazos para la contestación al caso de aclaración en el procedimiento de cancelación de sello y también hay una ampliación digo una restricción ahora en el plazo que tienen todos los demás contribuyentes para presentar este caso de aclaración y poderse llegar al procedimiento de restricción de sello si no lo presentas en un plazo de 40 días automáticamente la autoridad te va a cancelar el sello eso es a grandes rasgos y no sé si Juan Pablo o César quieran comentar algo particular adelante Juan Pablo gracias no yo nomás en la parte yo creo que digo yo creo que la mila reforma no me hace o sea me hace sentido si eventualmente considerando un poquito lo que se está buscando del combate ¿no? del combate a la emisión de 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 inexistentes lo están limitando solamente a los definitivos pero o sea tiene lógica se me hace razonable que los pasen al definitivo y no no les den la suspensión excepto por el hecho de que volvemos otra vez al mismo caso de todo este tema de EFOS y EDOS que eventualmente les pueden cancelar los sellos responsabilidad etcétera etcétera es la parte de ¿qué pasa si tienes a un listado definitivo? porque no todos los que están listados definitivos son EFOS reales ¿no? pudieron caer por alguna razón porque al final de cuentas no les gustó la información a la autoridad que lo revisó hay mil casos o hay muchos casos de no reales y hay muchos que sí son reales ¿no? y eso es por eso digo estoy totalmente de acuerdo que pues sigan restringiendo aunque el tema aunque dice Christian pues a ellos son los que menos les importa que se los restringan porque usan otro tipo usan otra empresa pero a los que sí les importa porque realmente caieron ahí sin tener que haber caído pueden estar en un proceso de juicio ¿no? pueden estar en el juicio puede estar subyúdice el demostrar esa parte y esta parte pues ya les limita un poquito esa posibilidad de poder tratar de aclararlo o de aclarar o tener esa otra oportunidad de aclarar el tema ante una suspensión temporal ¿no? al final la verdad es que siempre tienen su proceso de aclaración aunque le suspenden definitivamente y no temporal hay un procedimiento donde ellos pueden ir acudir demostrar y entonces volverles a dar un nuevo sello sello digital la parte de los 40 días la verdad que ahora se tienen cualquier contribuyente para ir a a presentar su aclaración ante un sello ante una suspensión temporal la verdad es que tampoco a mí en lo particular no creo que vaya a afectar ¿por qué? porque al final de cuentas si tú eres una empresa al 100 y mañana te cierran te cancelan tu sello te lo suspenden tú vas a estar al otro día vas a estar tú con tu asesor presentando tu aclaración para que las 24 horas te levanten tu sello digital entonces el que te den 40 días pues digo está bien para que no quedara abierto la verdad es que no creo que eso vaya a limitar absolutamente nada porque los que sí son o sea los que sí están operando realmente van a estar ahí al día siguiente ¿no? o sea eso parece ser como que es un es los que son contribuyentes cumplidores o que si realmente les interesa su situación particular van a echar mano de este procedimiento ¿no? esta claro invariablemente ok perfecto adelante César gracias no básicamente digo coincido con lo que se ha comentado por Cristian y por Juan Pablo creo que la la discusión que tiene de fondo esta reforma pues sí tendría tiene un sustento tiene como como propósito realmente aceptar aquellas empresas que han emitido de manera ficticia o más bien han emitido comprobantes de manera real sobre operaciones ficticias y el planteamiento que se hace pues puede tener una justificación el tema de nuevo sin entrar en reiteraciones de lo que ya se dijo pues hay una afectación sobre sobre la presunción de inocencia que debiera gozar todo este todo sujeto a un procedimiento de carácter legal que restringe a sus derechos no obstante también bueno pues como ya se comentó efectivamente existe una posibilidad de audiencia en el que pueda hacer valer sus derechos el problema real que hay práctico es que una vez cancelado el sello digital el asunto tiene una problemática práctica para la restitución o restablecimiento del certificado y eso al final pues implica para aquellos que no están en el supuesto porque efectivamente cometieron una práctica indebida pues una restricción muy grave a sus derechos y a sus oportunidades de negocio que puede implicar inclusive la posibilidad de que tengan este pues afectar la viabilidad del negocio como tal ¿no? que pasó antes de existir este procedimiento de restricción temporal cuando había la cancelación de los sacrificados del sello digital porque la posibilidad de que tenían de reaccionar ante una cancelación para efectos de poder emitir los FDIs y cobrar los ingresos de las operaciones que habían llevado a cabo pues era prácticamente imposible o de una duración tal que les hacía imposible que pudieran sobrevivir financieramente ¿no? Y justo César sobre eso es lo que a mí me preocupa la única parte de estar me hace totalmente sentido como ya lo decía Juan Pablo y como lo apuntabas tú en el hecho de eliminar la posibilidad de este procedimiento de restricción a los EFOS y mandarlos directo al tema de cancelación el tema de los 40 días para la presentación del caso de aclaración tampoco me significa en el análisis un tema realmente donde perjudica al contribuyente porque los contribuyentes que están realmente operando y que realmente llevan a cabo su operación de manera correcta pues como le decía Juan Pablo van a estar al día siguiente pero no nos fuimos interesados en poder facturar y continuar con su operación normal lo que me preocupa es aquellos contribuyentes que por alguna razón se les pasen el plazo de los 40 días y les están ya topando el acceso a este procedimiento de restricción pues se van a tener que ir al procedimiento de cancelación que ya teníamos con la anterioridad y que está previsto en la 224 de la resolución miscelánea fiscal y se amplía aquí el plazo que tiene la autoridad para contestar este caso de aclaración supuestamente tenían tres días jamás los contestó en tres días en mi experiencia yo no tenía un solo caso donde la autoridad te contesta el caso de aclaración en tres días y ahora teniendo un plazo mayor de 10 pues el tiempo que tiene que esperar el contribuyente para una respuesta va a ser amplio encontrando las problemáticas que ya conocemos de que no tienen que fundar y motivar o que no lo hacen dentro de las contestaciones o casos de aclaración como si tienen la obligación de hacerlo porque en el de restricción tiene que ser a través de oficio que te notifiquen en tu buzón entonces todas las problemáticas que se va a volver de cuenta encontrar el contribuyente pues es lo que me preocupa de tres a diez días y más aún en aquellos casos donde un contribuyente esté digamos por no localizado o porque su domicilio no cumplió con lo que establece el 10 del código fiscal y por esa razón cancelaron el sello se le pasó el plazo de los 40 días pues todos conocemos la problemática o los tiempos que tarda la autoridad en el mejor de los casos cuando quiere en ir a hacer la verificación ¿no? y todo ese lapso aquí juega en contra del contribuyente porque en el procedimiento de restricción pues tú sigues facturando y es la autoridad la que tiene encima el plazo pues para poderte cancelar el sello y en este procedimiento del 17H pues es el contribuyente el que no puede operar y pues la autoridad no ocurre ninguna problemática en dilatar el procedimiento y realmente ha metido muchos aprietos a empresas que inclusive han tenido que cerrar y han limitado fuentes de empleo por esta situación esa es la parte que me preocupó únicamente el que se les dé de 3 a 10 días y de por sí los 3 días jamás lo cumplieron ¿no? también está el hecho de los medios de defensa ¿no? que en caso de que este oficio que resuelva que te resuelva de manera negativa donde se concluye que el contribuyente pues no desvirtuó o no subsanó esas irregularidades procede o es impugnable ante el tribunal solamente que en el caso el tema de la suspensión tanto en el juicio de nulidad como en juicio de amparo ya ha resuelto la corte que es improcedente de la suspensión en este tema de la cancelación de los sellos imagino que esta misma tesis también va a ir aplicada al nuevo procedimiento de restricción temporal que entró en vigor en el 2020 pero lo que me hace mucho me causa una inquietud es que dentro de esta tesis menciona o señala que únicamente es para los casos donde se estén tomando prácticas de evasión fiscal de los supuestos de evasión fiscal no sé si han tenido oportunidad de conocer este criterio y ahorita que mencionas Cristian el ejemplo de aquel supuesto en el que los contribuyentes su domicilio fiscal manifestado ante el RFC no cumpla con lo que establece el 10 del código ¿tú crees que puede haber ustedes piensan que puede haber una salida que podamos argumentar en un juicio de amparo para obtener la suspensión definitiva o provisional? Ahí de entrada pues ya creo que está muy superado el tema de que no te van a conceder ninguna medida cautelar tratándose de esto únicamente me regreso al primer comentario que hacía al distinguir lo que distingue en que resultara procedente o no un medio de defensa en el de restricción y el de cancelación ya hay criterio de tribunal y de protocolo en el sentido de que no procede el medio de defensa directo con el oficio de cancelación de sellos en términos del 17H porque esa no es una decisión digamos final del procedimiento tienes que agotar presentar la aclaración en términos de la amistad del año fiscal y te vas al medio de defensa en contra de la respuesta a ese caso de aclaración en el procedimiento de restricción es diferente porque ahí ya hubo un procedimiento donde la autoridad valoró entonces ahí sí si te meten un oficio de cancelación en términos del 17H puedes ir al medio de defensa directo contra el oficio de cancelación sin tener que volver a presentar un caso de aclaración eso digamos que es la distinción pero pues ahora aquellos contribuyentes me gustaría ver ahora en la práctica cómo lo va a fundamentar la autoridad para aquellos contribuyentes que no acudieron al procedimiento de restricción y que agotados los 40 días va a cancelar el sello para saber si vamos a tener que ir al medio de defensa contra ese oficio o vamos a tener que ir primero al caso de aclaración esperar la respuesta y contra esa ir al medio de defensa yo creo yo creo que va a suscitar contra la segunda porque si nunca te inviste al procedimiento de restricción pero realmente no podrías impugnar ninguna resolución que recaiga ese procedimiento y te van a cancelar conforme al 17H pero no sé qué comentarios tenga César y Juan Pablo adelante César si nos puedes comentar algo y claro no bueno el problema que hay efectivamente es el principio de definitividad para efecto de poder interponer un medio de defensa creo que como está planteado en cuanto a la preclusión del plazo de los 40 días y los efectos que pueda tener pareciera que te lleva no a la posibilidad de que de que esa resolución es definitiva y podrías impugnarla sino tendrías que agotar el procedimiento para aquellos que están en el procedimiento de cancelación y entonces interponer hasta que se emita la resolución respecto a este procedimiento un medio de defensa hace sentido aunque bueno pues como está el planteamiento creo que serán los tribunales los que tendrán que depurar si efectivamente procediera por el efecto del transcurso del plazo sin que hubiera solicitado la aclaración en el primer supuesto sí Juan Pablo daría esto pie de el hecho de no haber echado mano del procedimiento en su momento a tener una justificación que que ablandara el razonamiento por parte de los tribunales de conceder tal vez una al ser tal vez un caso diferente para conceder una suspensión o seguiría planamente en lo que ya ya se ha analizado respecto a la suspensión pues mira yo creo que que como todo siempre hay hay argumentos ¿no? y habrá forma pero la verdad es que revisando el precedente que comentaba será él realmente si tiene sus si tiene sus 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 ¿cómo se llama? sus posibilidades para señalar que en el caso particular de la reforma del 2020 puede ser diferente ¿no? está complejo es un asunto muy complejo ahorita los puestos que pones tú Napoleón que ponía el delegado que ponía Cristian la verdad es que te hace ver cómo puede haber diferentes diferentes approaches que puedes tener ante la posibilidad de impugnar esto ¿no? yo creo que todavía nos falta muchísimo por ver la verdad es que la autoridad no ha no ha ejecutado por pandemia o porque ha tenido otras prioridades pero cuando empiece a ejecutar pues vamos a empezar a tener este tipo de posibilidades de impugnación para ver cómo se van cómo se van dando ¿no? yo creo que si hay posibilidades es simplemente ver en el caso particular exactamente qué circunstancias y bajo qué conceptos lo solicitas ¿no? ahora pero yo yo diría al comentario que ya se hacía hace un momento digo difícilmente alguien que está en el supuesto de que le restringen temporalmente el servicio digital espera 40 días a ver qué pasa ¿no? o sea más bien en cuanto opera la restricción a la hora siguiente ya estás viendo por la aclaración y viendo cómo se puede resolver eso creo que sería muy extraño el supuesto en la realidad de que eso se pudiera presentar eventualmente sí porque ahorita decías tú Cristian de que oye que no se ha localizado y que después pasen 40 días o tú no recuerdo esa parte a mí también me ha puesto mucho trabajo que suda porque el sello no es un tema de que nadie te notificó o sea deja de funcionar tu sello y tú te das al otro día entonces yo creo que esa parte va a ser diferente más bien va a ser la parte de que yo me refiero un poco más a la parte también de que te te vayas al procedimiento no demuestres por alguna de las causales te den una resolución negativa y entonces ahí es donde vamos a empezar a ver todo este tipo de juego pero no por el hecho de los 40 días ni mucho menos yo creo que ahí procede en esos supuestos sí procede totalmente y ya más para terminar o para ahondar en el comentario que señalabas Aira la autoridad ya comenzó a operar el tema de la restricción de los sellos ya aquí en la región hemos tenido casos donde al contribuyente le restringen el sello y donde hemos tenido que ver a través de un procedimiento de queja pues obviamente apoyar al contribuyente en este procedimiento del 17HB lo comenzó a operar o el primero que tuvimos conocimiento nosotros fue en el mes de julio honestamente no sé si está cumpliendo con el plazo de las 24 horas les cuento porque en el caso particular el contribuyente presentó el caso de aclaración dentro del periodo vacacional del SAT entonces el SAT sí le restituyó en el primer día hábil regresando del periodo vacacional entonces pues digamos que formalmente respetó el plazo de las 24 horas pero no sé si cuente con la infraestructura o con el tema tecnológico para reponer el procedimiento para la restricción del sello ahora para el tema de la suspensión más que una suspensión tendría que ser dentro del procedimiento de restricción una medida cautelar positiva para que te bueno la restricción sería suspensión para que te sigan permitiendo el utilizar tu sello mientras se resuelve la ley de defensa pero ya en un tema de cancelación pues la suspensión no te sirve porque la suspensión es tu sello está cancelado tendrías que ir más allá a un procedimiento a solicitar una medida cautelar positiva la cual como ya señalabas con esa tesis si tiene argumentos pero con la expertise que hemos tenido de los resultados o las decisiones que han tomado tribunales pues la verdad lo vemos muy pero se puede intentar desde luego si es pues muchas gracias que les parece si pasamos al siguiente punto que sería el tema de devoluciones ¿está bien? entonces adelante quizás si nos puedes dar un panorama general sí claro nos pareció interesante ver este tema de las modificaciones que se viene del tema de devoluciones de impuestos porque tiene dos particularidades ¿no? el tema de la no localización que ahora los contribuyentes si al presentar una solicitud de devolución no están como localizados ante el RFC pues la autoridad puede tener por no presentada su solicitud y esto no considera una gestión de cobro para efectos de la interrupción de la prescripción ¿no? ese creo que es el primer punto donde se puede haber ahí un problema para los contribuyentes sobre todo por lo que ya comentábamos de la problemática que hay para que la autoridad pueda verificar los domicilios inclusive entonces en queja hemos batallado muchísimo con los administradores de auditoría con los desconcentrados del estado porque dicen yo ya fui al domicilio y no está no voy a volver a ir y entonces ¿cómo te aclaro el supuesto? no hay otra manera que te lo aclare más que verifiques mi domicilio y que acudas y te exerciores que yo estoy ahí y que tal vez no hay vigencia entonces ese es el primer punto y el segundo pues viene básicamente con el tema de ellos le llaman una simplificación administrativa para poder decidir si te realiza una sola auditoría tratándose de cuando presentaste varias solicitudes de devolución si te realiza una individual por cada solicitud o te realiza una sola por todas con independencia de que ya contaba con la facultad de resolver todas en una sola resolución ¿no? no sé qué comentarios tenga ahí Juan Pablo adelante Juan Pablo sí en este caso de los que comentabas yo te diría en este caso de las devoluciones realmente la parte de que no se tenga por no local presentada la verdad es que mi primer tema es que me causa un problema que sabiendo como la ahorita lo que estamos viviendo todos los días en relación con con el parte con este tema de las visitas ¿no? de verificaciones de domicilio donde realmente se te tiene por no localizado por razones ¿no? que pudieran pasar ¿no? porque el propio el que hizo la diligencia realmente no lo hizo bien y eventualmente terminó poniendo simplemente que no estaba localizado entonces esta la verdad es que sí se me hace muy se me hace muy grave que derivado de la facultad se tenga por no presentada una solicitud de devolución ¿no? y aquí técnico sería ¿por qué no localizado y no localizable? ya hay tesis donde hacen la diferencia donde dicen que el no localizable es cuando eventualmente ya es ya hay ya hay un proceso donde evidentemente no has estado localizado no se está en un domicilio entonces eres un no localizable pero no localizado es porque en una sola diligencia no te encontraron entonces primero pues sería lo ideal sería que hubieran por no localizable y no no localizado ¿por qué? porque estás dejando en manos de la autoridad el hecho de que tenga por no presentada de manera registraria totalmente una solicitud de devolución con los temas administrativos costos y demás que esto te representa ¿no? y el hecho no sé Cris ya no escuché entraste también en el tema de que te van a tener por no se va a considerar como no gestión de cobro y esa parte pues se me hace se me hace gravísima porque aparte lo que estamos diciendo que te digan que una solicitud de devolución no tenga por no presentada por este tema o por algún otro porque no está tan claro en la ley que nomás sea por el tema del domicilio no se va a considerar una gestión de cobro que te la tengan por no presentada pues también toca ahí una fibra muy sensible que es la prescripción del derecho a obtener una devolución ¿no? lo cual ahí sí se está trastocando porque entonces insisto pues sigues dejando en manos de la propia autoridad y que bajo ciertos bajo ciertas circunstancias te pueda llegar a caducar o prescribir este este periodo ¿no? lo cual sí es súper grave porque al final de cuentas es el código lo que te dice es las autoridades tendrán que devolver las cantidades que se hubieran pagado de manera indebida no te lo estás sujetando a que si estabas localizado no te lo estás sujetando a ninguna otra circunstancia bueno vaya la redundancia a ninguna otra circunstancia ¿no? entonces diferente al propio derecho de obtener esa devolución y a tu interés de obtenerla muchas gracias Juan Pablo también te mandamos un fuerte abrazo desde la distancia muy bien vamos a darle tiempo al licenciado Cristian adelante muchas gracias primero agradecer las palabras tanto de César como de Juan Pablo de verdad que en el equipo de la delegación de Bolívar las valoramos porque porque vienen de de gente importante del medio de gente que sabemos que trasciende a los contribuyentes que al final es nuestra 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 única motivación el poder apoyar a los contribuyentes el dar resultados positivos y agradecerte a ti Napoleón Zaira con este programa tan exitoso que tienen y que que desde luego nosotros quisimos y hemos venido utilizando como una plataforma para poder llegar a más contribuyentes porque es un programa que está totalmente posicionado en el estado y que cada vez más gente se une a escucharlos con temas invitados muy importantes espero que que la plática que tuvimos el día de hoy con los comentarios puntuales y realmente relevantes que realizaron todos en este foro pues les sean de utilidad a los contribuyentes los invitamos a que sigan utilizando los servicios de Prodecon totalmente gratuitos aquí en la delegación Nuevo León a pesar de la pandemia tenemos las puertas abiertas para que acudan pueden sacar previa cita a través del portal de la de la de la propia Prodecon y los vamos a atender con muchísimo gusto esperando que el año que venga pues sea pues un poco más tranquilo que este que realmente nos ha dejado de sorprender y esta reforma fiscal 2021 pues como decía Juan Pablo esa tiene pues más no fue tan revolucionaria como el año pasado pero son cargas procesales que que los contribuyentes deben de conocer y donde cuentan con Prodecon para poderlos apoyar de nueva cuenta no me resta más que agradecerles desearles salud en lo personal a su familia y a todos sus equipos muchas gracias a Conexión Fiscal Zaira y Napoleón por la oportunidad y la plataforma que nos brindan para este evento y desde aquí yo no lo dije creo que Conexión Fiscal Zaira muchas gracias claro para nosotros fue un gusto tenerlos aquí en nuestro programa poder compartir ideas análisis intercambiar todo y más que nada pudimos analizar un poco lo técnico de la reforma pero ya veremos el próximo 2021 lo práctico también creo que también se va a traer la reforma del 2020 se van a juntar entonces ya se los presentarán nuevos retos también estoy destacando tu labor Cristian de la Prodecon muchas felicidades y les deseamos que estén bien de salud y un fuerte abrazo por parte del programa de INCO y de Conexión Fiscal muchas gracias muchas gracias Cristian te mandamos un fuerte abrazo y agradecemos también esta oportunidad que tenemos de trabajar conjuntamente en un segundo evento en un segundo año consecutivo teniendo este evento con Prodecon y después les haremos llegar un poquito la información de hasta dónde llega Conexión Fiscal Cristian ya sabe algo un poquito de lo que hasta los límites y los no límites que tenemos en este programa pero lo haremos también llegar a ustedes a César y a Juan Pablo para que también tengan conocimiento y es un medio de difusión y lo hacemos de una manera altruista sin ningún otro otro este fin es que el contribuyente y el público en general estén lo mejor informados sobre todo creando cultura fiscal y cultura contributiva dentro de un marco legal ¿verdad? Muchísimas felicidades muchas felicidades muy bien pues muchas gracias les mandamos un fuerte abrazo feliz navidad anticipada feliz año nuevo anticipado y nos veremos en la siguiente temporada de Conexión Fiscal esta es nuestra cuarta temporada iniciaremos en enero con la quinta temporada y esperemos tenerlos en algún programa especial con invitados especiales y particulares para tratar algún tema de interés como siempre ha sido y de manera general muchas gracias gracias y buenas fiestas igualmente hasta luego pues estimados amigos amigas gracias por acompañarnos en este evento especial con la PRODECON y con nuestros invitados especiales el licenciado César el licenciado Juan Pablo el licenciado Cristian Zaira Darinka que nos acompaña como siempre como conductora de este programa Conexión Fiscal y pues bueno nos veremos este jueves y el siguiente jueves en este programa y esta emisión especial de PRODECON Conexión Fiscal muchas gracias que estén muy bien que pasen buenas tardes hasta luego Conexión Fiscal Conexión Fiscal